Bienvenidos y bienvenidas una vez más a mi canal y hoy tenemos un nuevo Analizando Rutinas y es de Selena Gómez. Selena subió su rutina a TikTok anoche y yo ya hoy estaba, tenemos que grabarla, tenemos que grabarla, porque me encanta cuando las celebridades la suben por su cuenta. Siento que ahí están usando productos que de verdad usan todos los días y los están usando como los usan todos los días. Así que acompáñenme, vamos a analizarla. Ok, rari, pero les voy a explicar, yo siento que entiendo lo que está pasando. Está usando agua, Evian, obvio, en la cara, en forma de spray, se puede comprar, sale como 17 dólares. Después se pasa a un limpiador y después como que se lo enjuaga con más de esta agua en spray. Cuando estuve en Europa hace poquito, el agua era muy muy dura, como que la sentiste, terminás de lavar la cara con tu producto de siempre, como haces siempre y sentís como que está medio tirante y como que está medio, ¿qué pasó? Y eso puede ser por la calidad del agua que hay en el lugar. Acá a Capital Federal nunca tuve ningún problema. Cuando fui a Ushuaia creo que era un poco, no me acuerdo si es Ushuaia o Mendoza, no les quiero mentir, pero me acuerdo que era un poco más dura el agua. Entonces yo siento que tal vez está en algún lugar donde el agua es medio... O tal vez simplemente no se le están haciendo reformas en la casa y no tire agua. O es millonaria y puede. Pero básicamente lo que está haciendo es, se enjuaga la cara antes de ponerse el limpiador, se limpia y se la vuelve a enjuagar. O sea, el paso está. Este limpiador que está usando es el Lamer Cleansing Foam, que lo pueden conseguir acá en Argentina al módico precio de 28 mil pesos. Y se va, no es muy grande. ¿Qué tiene? Nada, es un limpiador normal, que tiene este como compuesto patentado de lamer de algas antioxidante. Pero la verdad es que es un limpiador y es en el paso en el que yo gastaría menos plata de todos. Así que, lindo, pero muy caro. Miren lo que tengo. Miren lo que tengo. El serum que está usando Selena. Les cuento. Una de mis amigas, Dev Kim, que les voy a dejar el Instagram para que lo vean acá, hace reseñas en su mayoría de productos de lujo. Entonces, obviamente, tiene acceso a todos estos productos. Y cuando vi esta rutina dije, por favor, me prestás. Que los quiero ver, los quiero sentir, porque nunca tuve la oportunidad de ver estos productos caros. Así que, gracias a Dev por prestarme tus productos. Prometo no gastarlos demasiado. Y bueno, vamos a chusmear qué es lo que tiene este serum. Ya les voy a decir que es un serum que ganó varios premios. Ganó el 2020 el premio de Allure por Best of Beauty Award. O sea, como el mejor producto de beauty. Tiene agua, glicerina, niacinamida, escualeno, extractos de plantas como de jazmín, vitamina E, adenosina, ácido hialurónico. La verdad es un serum hermosísimo. Es un serum hermoso. También es caro. Acá en Argentina se puede conseguir algo de 19 mil pesos. No gastaría, definitivamente no gastaría tanta plata en un serum así. Pero podemos como recrearlo con productos de Argentina, productos más económicos. Si combinamos algún serum que tenga niacinamida y glicerina. Que es casi todos los que tienen niacinamida tienen glicerina. Como el mío. Y podemos combinarlo con alguna crema que tenga tal vez algún derivado de vitamina C, ácido hialurónico, escualeno. La verdad es muy, muy hermoso. Se remerece el premio. Pero me parece que es como inaccesible. Lo que sí se siente hermoso. Muy buena calidad. La verdad tiene un pump que eso hace que no ingrese oxígeno. Entonces la fórmula no se oxide, no se degrada y dure más tiempo. Y vamos al momento de la verdad. Vamos a sentir la textura. Esto es como 50 pesos. No, es hermoso. Se siente hermoso. Se siente como muy fluido. Pero a la misma vez como cremosito. Y tiene un olor muy rico. La fragancia no tiene ningún componente alérgeno. Sino que es el parfum, parfum, fragancia. No tiene esos que tienen que estar declarados como el citronelol, el limonene, el hexilcina, mal. Esos son como posibles alérgenos en la piel. Huele riquísimo. Me encanta, me parece divino. Si lo pueden comprar, háganlo. Qué sé yo. Solo se vive una vez. Solo se vive una vez. Pero me parece que podemos imitarlo con productos nacionales o productos un poco más de farmacia. El siguiente producto que tenemos es el contorno de ojos. Que yo ya les digo, lo estuve pispeando. Lo estuve probando. Es hermoso. Es hermoso. Cuesta también 10 mil pesos. Tiene 20 mililitros. Que es 5 mililitros más de lo que suelen traer los contornos de ojos. Tiene un pago de 6 meses. Es decir, lo tienes que usar en 6 meses. O sea, que este sea tu único contorno de ojos. Entiendo por qué sale tanta plata. Y es más que nada... Los ingredientes son impresionantes. Pero es más que nada para mí por el diseño que tiene este colocador. El aplicador es patentado. Es exclusivo de Dior. Se llama 360 Cryo Flex. Y tiene un amplio cabezal de masaje con 7 ondas. No sé si las pueden llegar a ver ahí. Ondas como alisadoras. Y además es tuki-tuki flexible. Es decir, que llega muy bien a toda el área del contorno de ojos. Es honestamente hermoso. Lo tocas. Es frío, frío. Bien frío. Y se aplica muy, muy lindo. Tengo miedo de sacar mucho. Perdón. Se aplica muy bien. Es una textura muy hermosa. Y se siente muy refrescante. Pero sin tener ingredientes refrescantes. Que son los que nos pueden llegar a irritar. Como por ejemplo la menta. La verdad. Es hermoso. Tiene también perfume. Pero no tiene ningún alérgeno. O sea, es súper, súper lindo. Los ingredientes. Glicerina. Niacinamida. O sea, también va a ser iluminador. Va a ser antioxidante. Extractos de flores. Peonias. Lilas otra vez. Jazmín. Avena para calmar la piel. Tiene un posbiótico. El Saccharomyces cerevisiaia extract. Tiene vitamina E. Tiene derivados de vitamina C. Tiene adenosina. Es hermoso. Es una cosa hermosa. No sé qué decirles. Es súper, súper lindo. Me parece que cuesta un montón. Pero está bien, Selena. Está bien que hayas gastado tanta plata. Porque lo vale. El siguiente paso. Crema. Obviamente, después de un serum. Después de un contorno. Tenemos que sellar con crema. El orden. Espectacular. Limpiador. Serum. Contorno. Crema. Fantástico. ¿Y qué tenemos? Nunca pensé que iba a llegar a este momento. Porque nunca pensé que iba a tener un alamer en mis manos. Obviamente no es mía. Obviamente no es mía. Pero bueno. Estoy muy contenta. Y vamos a hablar un poco al respecto. Y la voy a matar. No, mentira. No la voy a matar. Pero bueno. Un poco que sí. Un poco que sí. Lamer. Por si no lo conocen. Es una marca súper sofisticada. Súper high-end. Que son todas las celebridades. Pero. Todos los ex-influencers. Y los dermatólogos. Y los beauty gurus. Como les gusta decirles. La verdad que siempre la tiran para abajo. Y yo le dije. Sí. Habrá tanta. ¿Será tan así? Y bueno. ¿Qué hice? Traje mi fiel Nivea. En la tita. Y vamos a compararlas. Empieza la guerra. Nivea. No. Esto es la mera. Nivea. Versus la mera. Primero que nada. Tenemos que ver la base de estas cremas. La base de estas cremas. Es agua. Y después le sigue petrolato. O parafina líquida. O mineral oil. Como le quieran decir. Son todos como más o menos de la misma familia. Luego de eso tenemos liserina. Que atrae la humectación. Y la mantiene. Es un componente hidratante. También están las dos. Después tenemos cera. Lanolina. ¿Están las dos? Están las dos. Entonces la base de las cremas es la misma. Son básicamente iguales. ¿Qué diferencian estas dos cremas? Una de 244 pesos. Con una de 106 mil pesos. Los antioxidantes. Los antioxidantes patentados de la mer. Esa alga que escuchamos un montón. Supuestamente son lo que hacen toda la diferencia. Pero para mí. Y para la comunidad en general de belleza. No es tan así. Porque sí tiene esos antioxidantes. Pero también la crema viene en un frasco. ¿Y qué pasa con los antioxidantes? Son sensibles al oxígeno. Y a la luz. Es decir. Las primeras veces que usaste esta crema. Tal vez. Tenía esos antioxidantes. Y funcionaban. A su máximo potencial. Pero después de un tiempo. Y esta crema es grande. Es de 60 mil litros. Medio que se degradan. Y ya no funcionan tan bien. Entonces. ¿Vale la pena gastar 106 mil pesos en esta crema? No. Para mí. La verdad que no lo vale. Si vinieran un pomo. Ponele. Pero. La verdad que me parece que tiene un sobreprecio. Impresionante. Un frasco divino. Un frasco de vidrio. Muy lindo. Muy glamoroso. Pero me parece que es muy muy caro. Para lo que nos promete. Vamos a comparar. Vamos a comparar las texturas. Acá tenemos la de la mer. Casi que pareciera un protector solar. Honestamente. Y ahora vamos a ir con la Nivea. Vamos a agarrar dedo limpio. Tuki. Y. Tuki. Misma consistencia. O sea. Se ven iguales. Lo que más me huele a la mente. Lo que más me huele a la mente. Yo les juro por mis gatos. Es que huelen idéntico. Huelen idéntico. O sea. Huelen idéntico. Se ven idénticas. Se sienten idénticas. No es una crema por la que pagaría la verdad. Pero me gusta mucho que Selena se la está colocando hasta el escote. Que es donde nos deberíamos colocar las cremas todo el tiempo. Todo el tiempo de cara a escote. Parches de ojos. Estos parches de ojos son de Peter Thomas Roth. Son unos parches de gel. Y deben ser descongestivos e hidratantes. Les voy a confesar algo. Hace poquito fui a la Cosmoprof. Que es la convención más grande del mundo de cosmética. Y ahí también ves los stands de los distribuidores. Básicamente todos los parches de hidrogel son esencialmente iguales. Algunos pueden tener un antioxidante más. Un antioxidante menos. Pero son todos más o menos iguales. Así que estos que salen 75 dólares no gastaría la plata. Acá tenemos alternativas muy lindas. Como la de Tomoda. Como la de Pure Derm. Como la de Kuni. Iría por unos de estos. Y listo. Antes del próximo paso. Si te gusta mi contenido. Te invito a que te suscribas al canal. Y para que te avise cuando subo videos. Puedes tocar la campanita. Y por último tenemos bálsamo labial. Y me parece muy bien. Claramente esta es una rutina. Me parece para irse a dormir. Así que yo también haría lo mismo. Mucho bálsamo. Si no viene en el video de cuidado de labios. Se los dejo para que lo vean después de este. Porque tiene un montón de tips. Sobre cómo cuidarte los labios. Y lo que me parece que está usando. Es el bálsamo EOS. Es re interesante la historia que tiene el bálsamo EOS. Hubo una época donde no podías ver. Ninguna celebridad que no lo esté usando. Miley Cyrus, Kim Kardashian, Britney. Todas usaban el bálsamo EOS. Hasta que los demandaron. Porque a algunas personas les causaba dermatitis. Y como que de ahí desaparecieron. Y ahora no sé si volvieron a aparecer. Tal vez esto no es EOS. Y es alguien que usa exactamente el mismo base. Puede ser. Pero tal vez volvieron. Y hay que darles una segunda oportunidad. Yo lo recompraría. De hecho yo lo recompré. Porque si Britney lo usa. Yo lo uso. Así que yo iba por todos lados así. Con mi bálsamo EOS. Es una rutina muy linda. Es una rutina completa. Tenemos una limpieza. Tenemos un contorno de ojos. Tenemos un serum. Tenemos una crema. Tenemos unos parches. Que bueno. Están medio cualquiera. Pero súper lindos. Y tenemos un bálsamo labial. Hermosa, hermosa rutina. Todos los productos son muy lindos. El único producto que como que no me gustó. Tampoco es que me desagrada. Sino que no gastaría lo que vale. Es este. Pero es un producto lindo. Y después me encantó. Así que bueno. Esto fue la rutina de Selena. Espero que les haya gustado. A mí me encanta cuando las celebridades suben su rutina de manera casera. Porque lo siento súper íntimo. Súper lindo. Y la verdad es que conocí productos que me interesaron bastante. Así que nos vemos en la próxima.